¡Bienvenidos! Estamos en el mundo de Eras. Comenzamos a tejer una nueva pieza. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. En total nos quedarán 6 puntos. Segunda vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. En total nos quedarán 12 puntos. Tercera vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 18 puntos. A continuación tejeremos 2 vueltas de medios puntos. En total nos quedarán 24 puntos. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Dos medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 24 puntos. A continuación tejeremos 2 vueltas de medios puntos. A continuación tejeremos 2 vueltas de medios puntos. En total nos quedarán 18 puntos. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Dos medios puntos, una disminución. Así hasta terminar toda la vuelta. Dos medios puntos, una disminución. En total nos quedarán 18 puntos. Vuelta 10. A continuación tejemos una vuelta de medios puntos. Si te gustan mis tutoriales, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejarme un comentario. También puedes seguirme en Instagram.